Muy buenas tardes, buenas noches, ya de regreso en estos videos informativos o flash informativos Desde el Dragonario, pasaron cuatro meses del sismo del 7 de septiembre de 2017 en Oaxaca Y a cuatro meses la alcaldesa de Juchitán denuncia abandono por parte de las autoridades Esto se extrajo de Aristegui Noticias y se redifunde en el Dragonario A cuatro meses de los sismos en Oaxaca, el gobierno municipal de Juchitán, Oaxaca, no ha recibido recursos para la reconstrucción Los avances son lentos y desde noviembre no se ha podido reunir con los gobiernos estatal y federal Afirmó la alcaldesa Gloria Sánchez Desconocemos cuánto llegó a Juchitán, de qué manera Este proceso aún no se termina y ya se fueron Nos dejaron solos como si el problema ya se hubiera resuelto Desde el 7 de septiembre a la fecha Juchitán no ha recibido un peso de manera directa para ayuda a los damnificados Lo que podemos hacer es con recursos propios, dijo en entrevista para Aristegui en vivo Esta información es del 25 de enero del jueves La funcionaria explicó que hace dos días su equipo viajó a la capital de Oaxaca Para tener una audiencia con el gobernador Alejandro Murat Pero no fueron atendidos Detalló que con las reuniones buscan un nuevo censo Ya que en el anterior no fueron incluidas 4.000 viviendas que resultaron afectadas por el sismo del 23 de septiembre Nuestra gente está en la indefinición y en la desesperación Agregó que los niños siguen sin escuela La reconstrucción es lenta El drenaje está colapsado Brotan aguas negras por todos lados La seguridad estatal y federal Se han ido Nos han dejado solos Ahí pueden ver Consultar el video de la entrevista si así lo desean Damas y caballeros Es una tristeza que los gobiernos de Alejandro Murat de Oaxaca Como el federal De Leunuco De Enrique Peña Nieto No se atrevan O más bien Hayan abandonado esta y otras comunidades Después de estos sismos Que fueron devastadores En especial en esas localidades Si en el DF si hubo mucha devastación Pero estas localidades fueron golpeadas Fueron madreadas Fueron aplastadas Y posteriormente abandonadas Porque en quienes Tienen la responsabilidad De echarles Una mano Nos vemos En el siguiente video Y en las transmisiones en vivo Muy buenos días Buenas tardes Buenas noches Salud Buenas tardes Gracias.